Hola, bienvenidas y bienvenidos a un video más aquí en su canal April Nails. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a ver un set muy sencillo, pero a la vez bonito, extravagante. No sé ustedes cómo le quieran llamar. Vamos a hacer las uñas en acrílico transparente. Realmente no hay mucho que explicar en este video, ¿verdad? Pero, pues, de todas formas quería saludarlos y darle las gracias por todo el apoyo que me están brindando por las personas nuevas que van llegando al canal, por las personas que se siguen quedando a seguir viendo mis videos. Muchísimas gracias por apoyarme y, pues, por darle play a los videos que hago yo con mucho cariño, esperando que les agrade y que les guste y que algunos de estas cosas que yo muestro, pues, les pueda servir para que ustedes también aprendan a hacer sus sets. No son perfectos, pero, pues, ustedes se pueden dar cuenta de que cualquier persona lo puede hacer. Que siempre y cuando uno tenga, este, el entusiasmo, todo se puede. ¿Ok? Se pueden dar cuenta, aquí solamente vamos a poner el acrílico. Dependiendo, ahorita estoy usando tres, a veces son tres, a veces dos, a veces cuatro perlas con las que ustedes se sientan cómodas. Es inclinar, ayudándonos inclinando el dedo hacia abajo, humedecer el pincel y comenzar a presionar suavemente. Eso nos va a ayudar a que el acrílico vaya bajando de una forma uniforme y, pues, que no se nos vaya a quedar en unas áreas más levantado que en otras, ¿verdad? Aquí se pueden dar cuenta, ya estaba preparado con una ligera capa de acrílico transparente para tener un mejor balance a la hora de bajar el acrílico y, pues, simulando que es un dedo, ¿verdad? Muchas de las veces lo que pueden hacer es limar simplemente los residuos del tip, pero en este caso, más rápido, más práctico, pues, prefiero poner una ligera capa de acrílico transparente. Así simulamos que es el dedo de una persona y, pues, estamos cuidando la uña natural, ¿verdad? Para evitar que se manche y que, pues, pues, se dañe más. Entonces, recuerden limpiar el área de cutícula, los laterales, asegurándonos, como si este plástico simulando la cutícula, pues, respetándolo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que no toque cutícula y, pues, evitar un levantamiento temprano. Aquí se pueden dar cuenta, la segunda perla presionamos suavemente y barremos hacia abajo, ayudándonos del dedo inclinado y, pues, ahí está el ejemplo. Tal vez mejor explicado con mis manos que con mi boca, ¿verdad? No soy experta, este, sigo aprendiendo. Me doy cuenta de algunas cosas en las que he mejorado precisamente por eso. Espero y les ayude en mis videos, así como en algunos tiempos me ayudaron a mí también otros videos. Entonces, pues, los dejo con parte del proceso y muchísimas gracias por haberle dado play al video. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.